Bienvenidos a este canal informativo Noticias del Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Ucrania afirma haber repelido un nuevo arremetida rusa con drones. La Fuerza Aérea Ucraniana ha derribado los 16 drones Cheyhet de fabricación iraní, enviados durante toda la noche, siete de ellos contra la capital de Kyub. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyarnos. Muchísimas gracias. El ejército ucraniano anunció este viernes haber repelido en la madrugada una arremetida rusa con drones iraníes al día siguiente de una oleada de bombardeos. En la noche del 29 al 30 de diciembre, el enemigo atacó a Ucrania con drones de fabricación iraní, afirmó un comunicado del Ejército del Aire Ucraniano, difundido en las redes sociales. En total, los 16 drones fueron lanzados desde el sureste y el norte y todos fueron destruidos por la defensa aérea ucraniana, según el documento. El mensaje en Telegram citado por Ucrania Pravda agrega que para superar el sistema de defensa aérea de Ucrania, el ejército ruso intentó utilizar el cauce del río de Dnipro. En Kyub, las autoridades de la capital encendiaron una alerta aérea de 2-12 horas local que duró más de dos horas. El alcalde declaró a continuación que Kyub había sido arremetida por siete drones y que dos de ellos fueron abatidos cuando se acercaban a la ciudad y cinco otros encima de la urbe. No hubo víctimas, aunque algunos escombros dañaron las ventanas de dos edificios en el barrio del sureste de Kyub, añadió. Las tropas ucranianas derribaron asimismo nueve drones Cheijet en las regiones. Ucrania denunció una nueva oleada de estallidos masivos contra sus infraestructuras energéticas el jueves. Las arremetidas causaron tres decesos y seis heridos, entre ellos un niño, indicó el ministro del Interior ucraniano. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Habló al transcurso de la operación especial. Los participantes honraron con un minuto de silencio la memoria de los caídos en combate. Vladimir Putin ha hecho el resumen de los últimos acontecimientos de lo más importante si hablamos sobre la marcha de la operación especial militar en Ucrania. Vladimir Putin durante la reunión especial en el Ministerio de Defensa de Rusia primero honró a los que percieron en campos de batalla con el minuto de silencio y asimismo también declaró que casi todos los combatientes son auténticos héroes igual que durante la Gran Guerra Patria. Así Vladimir Putin ha destacado que los países occidentales durante siglos querían quebrantar, querían fragmentar a Rusia. Ahora utilizan diferentes fuerzas en Ucrania para debilitar a Rusia como por ejemplo a los nacionalistas. Asimismo también Vladimir Putin ha declarado que lo que sucede en Ucrania es una tragedia pero esto es el resultado de las acciones de terceros países no de la política rusa. Así también Putin explicó que la confrontación con las fuerzas que se encuentran en Ucrania era algo inevitable por eso se eligió la opción de actuar lo antes posible. Así también Vladimir Putin ha declarado que ahora en Ucrania casi todo el potencial bélico de los países de la OTAN es utilizado en los campos de batalla. Hay que analizar esta experiencia, hay que analizar estos conocimientos y también introducir cambios estructurales en el ejército ruso. Estamos al tanto de toda la información sobre las fuerzas de la OTAN, los medios que utilizan activamente durante esta operación militar especial y en contra nuestra. Disponemos de todos los datos, se deben analizar rigurosamente y ser utilizados para aumentar la capacidad de combate de nuestras tropas y de los servicios de seguridad e inteligencia. El ministro de defensa de Rusia su vez ha subrayado que los países occidentales ya han suministrado gran cantidad de maquinaria, que pues estos ministros se estiman en casi 100 mil millones de dólares y también los países occidentales hacen caso omiso a las atrocidades que permiten a los uniformados ucranianos también al chantaje nuclear y actos terroristas que utilizan como práctica habitual las autoridades de Kiev. Hoy en día en Ucrania el personal militar ruso hace frente a las fuerzas conjuntas de Occidente. Estados Unidos y sus aliados están saciando de armas al régimen de Kiev, entrenando a las tropas, proporcionando datos de inteligencia, enviando asesores y mercenarios y librando una guerra de información y sanciones contra nosotros. Las autoridades ucranianas recurren a métodos de confrontación prohibidos, incluidos ataques terroristas y asesinatos por encargo y bombardean a civiles con armas pesadas. Los países occidentales intentan hacer caso omiso de todo esto, así como de los elementos de chantaje nuclear. Por ejemplo, las provocaciones contra la central nuclear de Zaporosia y los escenarios de la preparación de la así llamada bomba nuclear sucia. Está claro que la situación actual beneficia principalmente a Estados Unidos, que busca utilizarla para mantener el dominio global y debilitar a otros países, incluidos sus aliados en Europa. Así también os he explicado que los planes para el año 2023 son siguientes, lograr lo que había enmarcado anteriormente y finalizar la operación militar en Ucrania. Y también ha hablado sobre los futuros cambios para el ejército de Rusia, que en general aumentará sustancialmente la cantidad de las tropas y que muy pronto también la tríada nuclear rusa se fortalecerá con más suministros de misiles de crucero, como por ejemplo pronto en el servicio al servicio de los militares rusos estará la frayata admiral Gorskov con el sistema novedoso y de gran avance, cercón que son los misiles de crucero hipersónicos. Intervención militar que Putin llamó una operación militar rápida y evidentemente esa operación militar especial, que iba a ser muy rápida, no lo fue. Fue una operación militar que nos llevó a una guerra que todavía estamos, digamos, viviendo y que ha traído, yo diría, muchos analistas afirman los errores de Putin en esta guerra, ¿no? Porque creo que hubo varias cosas que no se previeron o que hubo un mal cálculo quizás político cuando se inició violando, por supuesto, el derecho internacional, porque esto es sin lugar a dudas una agresión, aquí no hay un casus velum que la justifique bajo ninguna circunstancia. Entonces, una de las primeras cosas que hay que decir es, Putin se equivoca pensando o subestimando la respuesta ucraniana y la resistencia, además de un ejército de voluntarios, son 100 mil voluntarios que están siendo además armados y yo diría que ese va a ser uno de los problemas a futuro, ¿no? Porque cuando tú armas población civil para responder a situaciones militares como esta, pues la guerra se vuelve una guerra prolongada, uno, y dos, cómo haces para el desarme. Entonces, yo diría que un primer análisis que podemos hacer nosotros es la duración. Esto se ha desbordado de los, digamos, territorios que había logrado ocupar Putin, que había logrado entrar, ya son más de 6 mil kilómetros cuadrados que él ha tenido que retroceder y eso genera, digamos, una sensación de desconfianza y de hacia dónde va en Rusia. Todavía tiene el apoyo de las élites. En cuanto a la población es difícil saberlo, es difícil saberlo, digamos, por la restricción en los medios de comunicación, pero sin embargo vemos que las fronteras estuvieron desbordadas en algún momento de rusos, cuando se llamó a la movilización general, los rusos yéndose para Turquía, para otras zonas. Entonces, ahí ya hay un apoyo que empieza a flaquear, ¿no? El segundo punto tendríamos que decir qué tiene que ver con la OTAN. Todo esto se genera por la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, una expansión que había empezado desde hace mucho tiempo. Una Rusia que quiere mantener sus zonas de influencia en el área postsoviética. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.